Magnífica villa de estilo colonial en un pequeño residencial privado en venta en las terrenas, provincia Samaná. Con servicio de seguridad, en pleno centro del pueblo cerca de todas las comodidades, escuelas, supermercados, bancos, etc. y a sólo 400 metros de la playa más cercana. En el seno de un pequeño complejo de villas, esta casa se vende completamente equipada y posee todas las comodidades mientras garantiza tranquilidad y seguridad. En un terreno arbolado de 1,628 metros cuadrados, completamente cercado, esta villa construida en el año 2013 se compone de un cuerpo principal, con dos habitaciones, dos cuartos de baño, cocina, sala, comedor y terraza cubierta, además de un bungalow independiente con habitación, baño y terraza. Jardín amplio, bonito y arbolado con una atractiva piscina y jacuzzi. Precio, 289 mil dólares. Jardín amplio, bonito y arbolado con una atractiva piscina y jacuzzi. Jardín amplio, bonito y arbolado con una atractiva piscina y jacuzzi.